Tustepec VIP.com presenta Tustepec VIP.com presenta Bueno amigos, pues cabe mencionar que la Barra de Alvarado también tiene juegos infantiles para sus peques y pues vengan a divertirse un fin de semana agradable con su familia. Estamos aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, Avenida Independencia, esquina Díaz Mirón. Pues atendido con la mejor amabilidad, buen servicio, calidad, en fin, todo, todo, todo para pasarte un fin de semana o cualquier día que tú quieras visitarnos agradable. Recuerda, la Barra de Alvarado aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, un lugar muy especial para convivir. Restaurante La Barra de Alvarado. Continuamos con más. Gracias. 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 Avenida Independencia, esquina Díaz Mirón. ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web. Contáctanos. Escríbenos a info arroba tuxtepetvip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290. Tuxtepet, Oaxaca, México. Continuar.